saludos loconas y locones yo soy el locon gamer y hoy vengo con un nuevo vídeo sobre cómo está la industria de videojuegos que está realmente mal muy mal pero ante todo vamos al mambo muy bien como ya dije esta industria va muy mal va bastante mal pero la culpa la tiene el usuario decía mi dinero es mío y yo hago lo que quiera con él realmente entonces cuando no hay apoyo y está dividido lo que son usuarios uno lo apoya otro no y entonces implementa la política entonces esos usuarios apoyan y compran los dlc y las compañías ve que funciona que van a seguir haciendo dlc entonces por este tipo de cosas es que la industria está como está también tenemos lo que son los micropagos las microtransacciones que si ahora tu reserva un juego te dan algo especial a ti alguna alma algún skin o etcétera 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 a lo largo del tiempo todo esto lo ha ido apoyando el usuario realmente hoy en día el usuario es conformista porque el usuario es que apoya este tipo de política ejemplo cuando se implantó lo que es el dlc una gran parte de los usuarios que estaba en contra solamente hay que ver una noticia de un juego vamos a poner x juego saldrá en el 2017 en verano lo primero que te dice a y vendrá con un pase de temporada o vendrá con un dlc ni siquiera ha salido el juego todavía en verano y ya te dicen que vienen con dlc que hay dlc y no hay casos que te lo ponen hasta antes del mes de sale el juego te dicen hay un dlc antes del mes entonces que hace el usuario conformista el usuario que ha dañado esta industria realmente por mí se puede ofender no me importa probablemente así que hazte ese usuario take my money dlc take my money micropago take my money juego simplemente que traen online te lo venden como un juego que tuviera campaña al mismo precio el usuario take my money siempre el usuario está con en la frente con el take my money todito debieran actuarse el meme de fry el del take my money todito ahí porque para todo yo dicen take my money y estos son los usuarios que han jodido lo que es el mundo de los videojuegos realmente no entiendo por qué estos usuarios apoyan todo porque son conformista simplemente porque su compañía implementa algo y ellos hacia mi compañía está bien son hipócritas también porque me recuerdo en los tiempos de xbox 360 cuando estaba en online de pago los usuarios de playstation decía que en la consola de sony tú no pago o que yo tengo un live gratis tú tienes que pagar sin embargo cuando sony lo implementó los usuarios conformista que hicieron ah no está bien porque van a dar un mejor servicio y seguro van a dar mejores juegos en el plus y que ha pasado el mismo servicio y los juegos del plus peores pero peores igual con los usuarios de nintendo con el wii u a que wii u que wii u que wii u que wii u entonces ahora viene nintendo implementa en switch lo que es el online de pago y una parte porque hay una parte que no apoya pero es lo que digo la parte que apoya que dice hay que nintendo lo tenía que hacer porque las demás lo hacen se excusan en eso y realmente lo que son usuario conformista y son lo que han dañado el mundo de los videojuegos por eso hoy estás y el mundo que da asco realmente está que hacia abajo lo que es el mundo de los vídeos realmente es así por usuario como ustedes locones lo que apoyan este tipo de cosas su dinero es suyo pero si por cada política que afecta el usuario usted está ahí con su take my money imagínate a dónde vamos a llegar esto cada día va peor y es de peor en peor ahora están saliendo lo que son los juegos sin campaña costando lo mismo con con dlc con micropago y de todo y te lo venden a 60 dólares y como quiera take my money ni siquiera hacen berrinche ni nada simplemente ni se quilla ni se molesta dependiendo del país como usted quiera póngalo el término de molestarse y no hace nada y qué puede hacer entonces que te encontra nada porque si esos usuarios lo apoyan ya la compañía lo van a implementar por encima de lo que están en contra bien loconas y locones yo soy el locón gamer pero antes de irme quiero que me dejen los comentarios qué piensan al respecto de este tema sin mucho más que decir me despido me quite a que a lo que al por ahí bye qué piensan al respecto de este tema sin mucho más que decirme